La colaboración entre la Erchancha y la Policía Nacional ha conseguido detener esta tarde a otros dos presuntos etarras. Se trata de Igor Martín Miño y Olaiz Lema Zavala. El primero fue detenido en Jaca y la segunda, al parecer pareja sentimental de Martín, en Ondarroa. A ambos se les vincula con los detenidos el pasado jueves en la operación de la Policía Autónoma Vasca contra un comando de legales, miembros no fichados de ETA. Igor Martín podría haber participado en la explosión en 2005 de un cosebomba en un polígono industrial de Ávila.